El doctor José Fernando Mejía, aspirante a la Asamblea Departamental. Palabras del doctor Orlando Ríos Galvis, líder del Partido Liberal en Pácora. Palabras del doctor Gerzaín Castaño Osorio, líder del Partido Liberal en Pácora. Y las palabras de los aspirantes al Consejo de nuestro municipio. Enrique Carmona Restrepo, Marina Arcila Grajales, Genoveva Aguirre Henao, Carlos Enrique Restrepo Londoño, Alejandra Álvarez, Gustavo Londoño Franco, Jorge William Londoño García, Víctor Osorio, Octavio González, Juan Bautista Benítez y Lina Franco. El doctor Mario Alberto Castaño Pérez, nuestro representante de la Cámara. También le estamos dando la bienvenida a nuestro municipio al doctor Jorge Hernán Mesa Botero, aspirante a la Gobernación de Caldas. Fernando Mejía, aspirante a la Asamblea Departamental. Viviente Caldasporal. Si bien, no hay pueda ser. Ya sabes. Quiero pescar o se pamات, acá va para mí. Fue sc survio. Y un negrito, ni otro dos, se les dice ¡Cuálmate! 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 ¡Y sigues con Dios! ¡Vámonos! ¡Oé, oé, oé, oé! ¡Oé, oé, 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 oé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! Muchas gracias. Vamos a escuchar a continuación... ¡Olé, olé! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé! 18 meses. Era impensado que los inicios políticos en Caldas fueran en Pácula. Y hoy estamos iniciando un proceso innovador referente a la gobernación del departamento de Caldas. Y por eso, este pueblo pequeño pero lleno de corazón y alegría, da inicio hoy al ejercicio del triunfo y del éxito de una gran alianza por Caldas del Partido Liberal, el Partido Conservador, Opción Ciudadana, los movimientos indígenas, con Jorge Hernán Mesa a la gobernación del departamento de Caldas. Hace tres años era impensado que la gran mayoría de pacoreños estuviesen todos reunidos en conjunto buscando que la alcaldía municipal estuviese en la cabeza de una persona que le diera garantías a cada uno de nuestros conciudadanos. Era imposible pensar una campaña política no tan atareada por fuera de los comentarios, por fuera de la construcción colectiva, por fuera de la reconstrucción y la reconciliación del municipio. Y hoy, gracias a las voluntades de muchos, a la exposición de ecos de otros y al arrojo de las vanidades de muchos pacoreños, hoy presentamos a Jorge William López como el futuro alcalde de Pácula. Un alcalde profesional, buen hijo, buen hermano. Hoy podemos decir, buen papá. Un profesional que tiene la seriedad de llevar las riendas de la administración municipal entre el 2016 y el 2019 con las garantías de que no habrá prevenciones y será el alcalde de 14 mil pacoreños. Eso solo se puede hacer cuando uno en la vida lleva un recorrido tranquilo, claro, sin tener enemigos, sirviéndole al prójimo sin miramientos. Y por eso creo que en ese liderazgo político y social que se ha hecho en Pácula en estos últimos dos años y medio o tres, en el cual muchas personas han contribuido, entre ellos el doctor Orlando Ríos, mi prima Liliana, mi mamá, los médicos, doctor Costa. La antigua dirigencia del partido liberal, que tan radical como siempre, pero me placer verlos aquí, a don Hernán, a don Gonzalo Restrepo, a don Uriel, a mi primo, el actual alcalde municipal, a nosotros, a quienes pensamos que Pácula se merecía una paz política. Y hoy estamos demostrando que lo logramos y lo vamos a consolidar a través de William en la alcaldía municipal. Solo buenos años nos esperan. El inicio, cuando ustedes ayudaron a Mario Castaño y a la cámara, no puede ser en vano. Hoy tenemos ya en tránsito proyectos importantes consolidándose para el municipio, como el SAI Pazambartol. Estamos presentando un proyecto supremamente importante para que los jóvenes y deportistas tengan escenarios nuevos en su estadio municipal. Estamos, a través de la administración, consolidando un proyecto para mejorar el acueducto y el alcantarillado de Pácora, por más de 5 mil millones de pesos. Trajimos hoy a Jorge Fernández Mesa para que se comprometa y consolide lo que ha sido nuestro gran atraso y nuestra gran crítica respecto a los gobernantes. Por fin, doctor Mesa, espero que usted aquí se comprometa con nosotros. Y así sea, lo único que haga por este terruño, aunque tiene que hacer mucho más, necesitamos que esa vía Salamina-Pácora sea una vía decente, porque nosotros nos lo merecemos. Nosotros, en cabeza de usted, don Hernán, queremos empezar a transformar la dinámica política de este departamento de Caldas. ¿Por qué escogimos y lo elegimos a usted como nuestro aliado a la gobernación del departamento? Cuando había muchos temores y los caciques políticos de Caldas, entre los cuales no me encuentro yo, que yo soy un facilitador, salieron más banidosos que Barco y Oma. Y aquí había senadores y hay senadores que dicen, es que el gobernador de Caldas lo coloco yo, eso decía Vizcán. Y el 25 de octubre le vamos a demostrar que está equivocado, que lo colocamos los caldenses. Y usted, en este proyecto, lo desmarcamos porque usted tiene unos valores hoy, muy significativos para nosotros los ciudadanos caldenses. A diferencia del otro candidato, el cual no lo vamos a mencionar, porque tiene unas características que usted es a la inversa, usted es una persona grata y leal, y por eso lo estamos apoyando. En detrimento a quien en su momento se hizo elegir, y a los 18 meses ya estaba al otro lado de la orilla, dándole la espalda no a los liberales, sino a los caldenses. ¿Por qué a los caldenses? Porque vino y recorrió los 27 municipios de este departamento, jurándonos que no estaba inhabilitado para ejercer la primera magistratura departamental. ¿Y qué error tan craso cometimos? Creímos en él, y el costo para Caldas fue de 7.500 millones de pesos que costaron las elecciones, y para nosotros los liberales, la decepción por una persona que no fue fiel ni leal con nuestros principios y valores. Por eso hoy, Jorge Hernán, usted es una persona que marca lo que es un ciudadano caldense. Usted ha sido un ingeniero exitoso, ha sido un gerente de Telecón Magistral, gerente de la Caja de la Vivienda de Manizales, gerente de Aguas de Manizales, congresista, exitoso en la Comisión Tercera de la Cámara, reconocido. Y por sobre todo, cuando uno recorre los municipios del departamento de Caldas, en esa conjunción de amigos, porque hoy la militancia no importa, la gente dice, me es así, otro no. Por eso lo elegimos a usted, Jorge Hernán. Hoy la política no es de partidos, no se trata de decir ni enarbolar una bandera para decir que va a ganar el partido liberal, o que ganó el partido conservador. No, hoy se eligen a personas, hoy lo importante no son los movimientos políticos, sino las personas que se piensan llevar a cada uno de los cargos de elección popular. Aquí quiero recordar en 10 segundos lo que hemos construido. Muchos enojados porque no era Liliana, el otro 50 aburrido porque no era Gensahí, pero hoy todos contentos porque es Jorge Huilher. Y eso es lo que va a pasar también en la gobernación, don Aurelio López. Usted que es tan sentimental, no llore porque su hijo va a ser alcalde. Él se lo merece y no lo merecemos más nosotros los pacoreños por tener un buen hombre en la alcaldía municipal a partir del primero de enero. Y para terminar, dos cosas. Doctor Mesa, a todos los amigos conservadores de este municipio, a los de la U, a los liberales, a los amigos de Pulgarín de Opción Ciudadana. Doctor Mesa, usted va a ser el gobernador de Caldas porque la gente en los municipios lo quiere, porque sabemos de que va a ser grato y su estilo es estar con la gente. Y porque sabemos que esos recursos de regalías que los congresistas estimamos van a llegar a los rincones de Paco de Caldas. A cada uno de ustedes, los concejales, espero que hoy, frente a esta majestuosa reunión, a este calor tan impresionante a esta altura, cada uno se pueda presentar aquí en tres minutos y ayudemos en el momento de campaña. Un saludo muy especial a nuestro representante a la Cámara, el doctor Luis Alberto Castaño Pérez, y a su distinguida familia. Un saludo también muy cariñoso al doctor Jorge Hernán Mesa Otero, futuro gobernador del departamento de Caldas. A nuestros dos representantes candidatos a la Cámara del departamento, al doctor David Gutiérrez Estrada, y al doctor José Fernando Mejía. Un saludo también muy cariñoso para los amigos candidatos del consejo que nos acompañan en esta lucha política, nuestros once candidatos. Por supuesto, un saludo muy especial para otros amigos de otros movimientos políticos que se han unido a nuestra campaña. Saludo a Gustavo Pulgarín y su movimiento al sucio ciudadano. Saludo por supuesto, muy especial también para Jonares Alzate, el partido conservador, gracias por acompañarnos. Y aprovecho también aquí para darle las gracias al movimiento político Mira, que se ha unido también a nuestro proyecto político por la cara de la Cámara del Departamento, para que el futuro es ahora. Doctor Jorge Hernán Mesa, bienvenido a Pácora, esta es su casa, por aquí lo esperamos en campaña y cuando sea gobernador del departamento para que se acuerde de nosotros. Estamos presentando un proyecto político que no es para llevar a Jorge Julián López a la alcaldía de Pácora, por supuesto que no. Tiene que haber una persona obviamente encabezando el proyecto y aprovecho para dar las gracias por esta nominación que le dio el partido liberal en cabeza del representante Noralberto Castaño, pero no puedo empezar a mencionar el proyecto político que estamos haciendo sin darle las gracias a grandes líderes del municipio. Un agradecimiento muy especial para Orlando Ríos y Liliana Pérez. Y un agradecimiento también muy especial para el doctor de Zahín Castaño. Estamos presentando al municipio de Pácora y a todos los ciudadanos un proyecto político denominado el futuro es ahora. Porque tenemos que empezar desde ahora a trabajar por dejarle el futuro a nuestros hijos. Tenemos que empezar como lo dijo el doctor Mario Alberto a trabajar por la renovación del acueducto de Pácora. A trabajar por las vías del municipio. Tenemos que trabajar en la reconstrucción de las vías. Doctor Bernal Mesa, uno de los primeros pedidos que queremos hacerle en campaña cuando usted sea gobernador son las vías del departamento. Las vías se conectan al municipio de Pácora con el departamento. Yo me he pedido no solo a mencionar la vía Pácora o Salamina. Doctor, la comunidad de Castilla está esperanzada en la conectividad vial Castilla Miraflores Estación Pácora doctor. Es un proyecto que necesita el municipio no solo en la parte de la conectividad vial sino porque el futuro de Pácora está en la autopista de la montaña del Toro. Indudablemente que cuando uno presenta ante la opinión pública un proyecto sobre todo para una aspiración de la alcaldía se tiene que trabajar en todos los frentes de trabajo. No podemos obviamente dejar de lado el tema de la educación de la salud del deporte de la cultura de la seguridad doctor Mesa que tanto nos está afectando en los últimos días en el municipio. Tenemos un problema grave de seguridad en Pácora y esperamos que con el concurso sur del frente de la población podamos solucionar o empezar a solucionar todo este problemático. Indudablemente también que tenemos que trabajar en aspectos del campo. Pácora es un municipio netamente agrícola la mitad de nuestra población vive en el área rural tenemos que doctor fortalecer desde las administraciones municipales el desarrollo de la agricultura el desarrollo del comercio el individuo y la comercialización del plátano del luro y en este momento del aguacate aprovecho también el espacio para dar las gracias a esos impresionistas que han creído en Pácora y en sus gentes y que en este momento están generando alrededor de 1.000 o 1.500 empresas en nuestro municipio tenemos que agradecerle a todos ellos esa oportunidad que le dan a nuestra gente doctor Mesa Pácora también quiere salir adelante en muchos otros aspectos no queremos dejar que por ningún motivo se cierren las entradas de sacrificio de Pácora ese problema que se generaría un problema de vida social porque no solo afectaría al gremio de los carneseros sino que también la comunidad general afectaría porque esto incrementaría los costos de la traída de la tarna hacia acá del municipio y el extenso de la misma pues lo todos sabemos desde la administración departamental se pueden hacer muchas cosas por los municipios desde ya esperamos contar con su concurso y atención a toda la problemática del municipio de López Panera yo no quiero extenderme mucho para poder leer la palabra a todas las otras personas que nos acompañan acá en la mesa principal sin antes querer mencionarles que el objetivo fundamental de este proyecto político del futuro entonces ahora son dos el primero que vamos a trabajar con profesionales pacoreños para que sientan las necesidades que hay en el municipio y estén dispuestos a atender a la comunidad si es posible las 24 horas del día primer lema de campaña y el segundo lema es que la administración municipal hará gestión buscaremos los recursos no solamente en el departamento doctor Mesa sino que sabemos que hoy en día la administración pública se debe a los recursos de las legalidades de la nación entonces creo que la administración muy comprometida en tratar de superar las necesidades que tiene nuestra población y de buscar el progreso del municipio a través de la presentación de proyectos entre las entidades donde están a recursos a todos les agradezco por habernos acompañado me siento bastante motivado al ver esta caravana tan grande que hicimos en el municipio y estamos volviendo a recuperar el espíritu liberal de nuestros habitantes recordemos que el partido liberal es el partido del pueblo y el partido de las acciones sociales por la comunidad muchas gracias bueno muy buenas tardes a todos estos queridos habitantes del municipio de Pátula venir aquí como lo digo coloquialmente me siento como pez en el agua y máxime con las palabras de William en las aspiraciones y necesidades del pueblo de Pátula que no son otras distintas a la mayoría de los municipios del departamento y lo digo que me siento como pez en el agua es porque yo también soy de un pueblo y de pronto más lejano y olvidado de Pátula que es Samaná también fui alcalde y como decimos también también fui madre porque conozco la cantidad de necesidades que uno se tiene que enfrentar y los recursos comunitados en primer lugar pues yo quiero darle las gracias a los movimientos políticos que me dieron la oportunidad de representarlos como candidatos a la gobernación de Caldas al partido liberal que me ha dado su aval a opción ciudadana que me ha dado su aval al movimiento maíz que aglutina todos los indígenas del departamento de Caldas y por supuesto una buena cantidad de organizaciones sociales políticas de la izquierda democrática que han creído en mi persona como candidato a la gobernación de Caldas y por supuesto al partido conservador donde tengo un buen número de amigos y sé que la solidaridad de ellos para con mi persona va a primar más que el aval que yo voy a llevar yo quiero invitarlos a todos ellos a que pensemos como lo decía aquí el doctor Mario Castaño que las elecciones regionales son unas elecciones donde vamos a elegir los gobernantes que vamos a tener a la mano el concejal el alcalde municipal el diputado y por supuesto el gobernador son unas elecciones más de nuestro entorno familiar y de amigos son unas elecciones donde deben primar más las ideas y los programas de gobierno por encima de los partidos por eso desde aquí yo quiero invitar a todas las personas sin partido a todos aquellos que no están en esta coalición que hoy tenemos para la gobernación de Caldas que nos acompaña con la certeza de que en mí van a tener la persona que siempre he sido leal transparente amigo de mis amigos una persona que consigue la administración pública para servirle a la gente para servirle a los amigos para servirle a estos pueblos que todos tenemos la misma gente las mismas pautas culturales las mismas aspiraciones yo quiero hacerle un sincero llamado a todos ellos a que nos acompañen en aras de que no vamos a ser inferiores a la responsabilidad que ustedes van a depositar en nosotros frente a las aspiraciones de Pácora por su conducto por supuesto de William quien acaba de hacer su intervención mi querido William una de las aspiraciones de todos los que somos provincianos es tener al menos una carretera decorosa pavimentada que nos comunique con la capital del departamento yo quiero decirle que en el programa de gobierno que inscribimos el pasado 25 de julio ante la registraduría del estado civil incorporamos como prioritario culminar el plan vial del departamento y por supuesto son tres y por supuesto que allí la lista la está encabezando el trayecto Pácora Salomín yo yo pienso que el tema vial no solamente pues es el conducto para que nuestros campesinos y el comercio de la ciudad pueda comunicarse con la capital eso es signo de competitividad de modernidad es apenas lógico que en pleno siglo XXI no es para todos pacoreñas y pacoreños es un día trascendental importante para nuestro municipio después de haber trascendido como lo decía Mario en el discurso hemos logrado concertar y conciliar pensando en el progreso de nuestro municipio pero antes de seguir un agradecimiento muy grande a todas las personas a los líderes a todo el apoyo que tuvieron la gente que trasnozó que se estuvo hasta la tarde y la madrugada decorando y haciendo toda la parte logística a los líderes a la gente de las veredas de los corregimientos y a toda la gente que nos acompaña nosotros depusimos nuestras aspiraciones con Liliana para la alcaldía en una reunión con Mario concertada pensando en que Pacora no la íbamos a polarizar y fue esa decisión trascendental e importante donde nació la candidatura de William para la alcaldía de nuestro municipio sabíamos lo que implicaba y lo que las connotaciones que iban a tener esa decisión pero cuando nos sentamos a almorzar con Mario y decidimos que el beneficio de Pacora donde era la oportunidad única y irrepetible de tener un alcalde liberal un representante liberal que hablamos acá muchas veces era pensando en nuestro desarrollo de nuestro municipio y William cumplía con todo el perfil y el profesionalismo para que ocupara la alcaldía municipal de Pacora porque es una penal comprometida digna y que estuvo en la administración municipal y nos apoyó a que Pacora estuviera sobresaliendo y ocupara el primer puesto a nivel departamental en el año 2006 y 2007 y 55 puestos a nivel nacional William fue parte de ese equipo y por eso cuando se decidió en nombre de William en concertación jamás se vaciló y cumple con todo el apoyo de nosotros con toda la iniciativa y con toda esta expectativa que tienen los pacoreños para tener un alcalde que nos saque de este antiguosamiento que nos encuentra William la responsabilidad es muy grande porque esto no es un proyecto para cuatro años sino un proyecto para doce años y eso es lo que tenemos que nosotros pensar en Pacora pensar en el desarrollo de nuestros municipios pensar en las vías doctor Mesa estando en Alcantía se ejecutó el plan dos mil quinientos trece kilómetros para Pacora en ese momento cuatrocientos cincuenta millones de pesos valía para inventar un kilómetro construyeron tres kilómetros y medio y al resto la compañía se quebró y esa plata quedó en la fiducia y esa plata no sabemos dónde está esa plata la que necesitamos recuperar para nuestro municipio esa plata es para que entre a las arcas del departamento con una destinación específica para inventar esa carretera Pacora-Salamina porque si lo hablamos esta semana doctor lo que más nos duele a nosotros son las vías y por eso con William hablamos y le decimos William se tiene que ser como un siriví allá ante la gobernación para que esos proyectos se vuelvan a una realidad para nuestro municipio porque si así nosotros logramos también conseguir recursos a nivel departamento de la nación se tiene que ser igual presentando proyectos para que estos se hagan realidad le dio tristeza a la hermana cuando una plata que había destinado acá para pavimentar 1.5 kilómetros que pensábamos que iba a ser Pacora-Salamina se invirtió en la carretera Árbala-Pintal que nosotros no tenemos dolientes no hay nadie que se preocupe por esta situación por eso venían los diputados el gobernador eso tiene que ser articulado como un proyecto grande para que Pacora salga de ese su desarrollo vial que se encuentra y que nosotros seamos el polo de desarrollo con estas grandes empresas que están creando acá y que están invirtiendo en Pacora y que creen en Pacora yo no quiero que pase desapercibido esta oportunidad porque si bien es cierto que nosotros llevamos más de 20 años metidos en esos proyectos políticos ganando recursos para acá para Pacora y que independiente del rol que estemos jugando en épocas electorales o no siempre el sentido de pertenencia a Pacora y ustedes conocieron lo que nos pasó hacia nosotros por las dificultades que pasamos y por eso quiero hacer un reconocimiento especial que Liliana hace cuatro años las diputadas que yo estaba y unos compañeros logró que el partido liberal estuviera donde está actualmente y yo quiero pedir un aplauso para Liliana el profesor que lo tuvo a un punto grande porque si no el partido liberal me hubiera desaparecido y hace cuatro años muchas personas que ahora están actualmente en este proyecto no estaban con nosotros se hubieron en contra pero nos unen más nuestro deseo de sacar a Pacora de grande conozco a José Fernando el diciembre del año pasado adquirimos un compromiso con David Gutiérrez para la asamblea yo sé que José Fernando me excusa porque no puede parecer que ha recibido esa oportunidad sin hablar de David pero sé en las calidades humanas y se cae acá una votación y acá pero lo que voy a decir lo hablamos también con Mario tenemos que pensar en Pacora y cuando dijimos que Mario Castaño para la Cámara era lo que era la oportunidad única irrepetible que iba a tener Pacora para que esos proyectos se fueran si eran una realidad y pensábamos en Pacora porque un representante lo tuvo a Guadal a Salamina a Manizal en la Dorada y ahora se dio esa oportunidad con Mario y por eso en diciembre cuando nosotros decidimos apoyar a David dijimos esta es la única oportunidad de tener un Pacoreño en la asamblea que nos representara y no se esté hablando en contra de José Fernández porque aquí hay mucha gente que ha venido a sacar votos y le hago énfasis en esto aquí votamos por un senador que no era caldense le colocamos 1300 votos y después fuimos a visitarlo y nos preguntó ¿quién es usted? entonces eso es la insignia que queremos nosotros llevar trabajar por Pacora con Pacoreños con gente honesta es un equipo de trabajo y necesitemos que estén todos los diputados todos los diputados para que este proyecto salga adelante lo hablando ahorita con Mario Mario yo tengo un dolor un dolor de patria un dolor Pacoreño que lo que más me duele es la salud y todos los acontecimientos que han pasado últimamente voy a ser muy diplomático muy desayuno pero me duele el hospital hace 12 años la campaña de nosotros se basó en recuperar el hospital y desafortunadamente hoy tenemos que decir que hay que volver a decir hay que volver a recuperar el hospital de Paco porque no podemos permitir que a nuestros pacientes haya una pelea permanentemente para recibirlos en las diferentes instituciones o que no lo remita yo me he ofrecido para recibir pacientes y no los he remitido pero no voy a hacer algo muy puntual queremos que Pacora y el hospital de Pacora vuelva a ser el mismo modelo que manejamos nosotros que ocupó el segundo puesto a nivel nacional y era el primero a nivel departamental del hospital de baja complejidad y con ese apoyo de los médicos pacoreños con el doctor Costa con el doctor Darío con el doctor Rodrigo sacamos el hospital adelante y teníamos un déficit de 550 millones de pesos cuando terminamos la alcaldía lo dejamos con un superave de mil millones de pesos entonces no podemos en este momento permitir que las cosas vuelvan a lo que estaba pasando hay que volver a recuperar el hospital hay que volver a insistir que los secretarios y gerentes sean pacoreños que les duela el municipio que les duela la gente de Pacora que nos la estén transmitiendo para otros sitios para que se mueran tenemos que empezar a hacer las jornadas quirúrgicas nuevamente en nuestro municipio tenemos que empezar a hacer las brigadas de salud y a William se le olvidó ahora de hablar de una unidad móvil para que empezamos a salir a través de todos los corregimientos a hacer atención primaria en salud que toda la gente de los campesinos la gente del campo se vea representada que el hospital está haciendo presencia y eso nos vamos a comprometer nosotros y vamos a apoyar todo este proyecto de la salud por Pacora quiero para terminar este es un momento único para Paco donde tenemos que mostrar una muy buena votación para William para la alcaldía donde aquí estamos todos unidos bajo solamente un proyecto William a la alcaldía y quiero pedir un gran aplauso porque William sabemos que va a ser nuestro próximo alcaldía y lo va a estar este invitante también igualmente para los concejales aspirantes al consejo apoyar todos los proyectos de iniciativa para Pacora de cada uno de las diferentes regiones corregimientos apoyemos todos los proyectos en conjunto que sepan el plan de gobierno de William para que articulemos todos los proyectos no solamente a la ría municipal sino departamental y nacional a los diputados amigos que abrazacuaron de Pacora en los proyectos que nosotros siempre estamos rezagados a nivel vial y ese doctor Mesa esta hermana que hablaba donde decía Pacora se merece una oportunidad de tener generación de empleo salud vivienda y vías doctor Mesa allá vamos a mostrar donde usted molestándole la vida presentándole proyectos acompañando a William para que esto sea la realidad para nuestro municipio es el primer municipio productor de aguacate aquí estamos con los aguacateros en una reunión y lo único que tienen ellos son vías pues resalte los vías y si vemos esta vía parlamentada ganamos ese año y articulemos los proyectos departamentales pero nacionales a través de proyectos de regalías que se están en este momento en Bogotá y se están tramitando y que esa plata no se nos pierda ni se vaya para el otro lado hay muchos proyectos yo presenté un proyecto a nivel de la nación por 4.500 millones de pesos para cambios de redes de producto alcantarillado y ese proyecto quedó allá quietecito hay que volver a retomar esos proyectos que hay que empezar al mar nosotros ustedes ahorita vieron el recorrido de Pácora en la caravana nos dimos cuenta cómo están las calles sabemos que eso cuesta mucha plata pero sé que con la ayuda suya con la ayuda de Mario vamos a lograr para que estos proyectos salgan adelante yo quiero pedir un gran aplauso para Guiria y para todo el comité asamblea concejales y la nación que iba a ser que iba a ser para que se convierta está en la cidad de carbun su la 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 Gracias.